El grito que me fortalece Hola mamá, te hablo yo tu hijo El doctor Lee sé que es hembra pero está bien perdido La tecnología falló en esta ocasión Espero que te agrade el hecho de que soy varón Me estoy desarrollando y ya crecieron mis deditos Si hay algo en mí que hace un boom en mi pechito Estoy contento al saber que ya mismo veré al mundo Y conocerle a todo el mundo en mi familia Oigo muchas voces que están hablando Una pregunta mami, ¿por qué te pasas llorando? ¿Será por mí? Nah, no creo, yo sé que me aman Estoy loco por darte besos Y tengo ganas de decirte lo que pienso Expresar mis sentimientos Pronto va a llegar mi nacimiento Que bien me siento y no tengo que preocuparme Pues tengo una hermosa madre que va a cuidarme Mami, ¿qué me están haciendo? Mami, ¿qué me están haciendo? Me duele tanto lo que estoy sintiendo Por favor, diles que no Mami, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está matando? Me duele tanto porque no haces algo Déjame hacer Me siento raro Es como un mal presentimiento Como si algo malo fuera a pasar Y tengo miedo Protégeme Madre No puedo hablar No sé por qué Pero siento Que quiero gritar Oh no ¿Qué fue eso? Siente algo frío en mis pies Mami, ¿qué me estás hablando? No es mi tiempo Falta un mes Yo no estoy listo ¿Qué hacen? Dile que paren Me duele, mami ¿Qué pasa? ¿Pero qué hacen? ¿Por qué te quedas ahí? Como si nada esperando Ayúdame Por favor, mami Me están torturando ¿Qué es esto? No, 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 no Vamos a aprovechar este minuto Para recordar a todas aquellas vidas Que terminaron sin tan siquiera poder comenzar Aquellas voces que nunca se podrán escuchar Aquellos tesoros enviados por Dios Que fueron menospreciados Y cayeron víctimas en manos de personas Que no supieron su valor Víctimas inocentes Que gritaron en silencio Y nadie los escuchó Cada año en el mundo se estima Que de 40 a 50 millones de mujeres Enfrentan un embarazo no planeado Y deciden tener un aborto Esto corresponde a aproximadamente 125 mil abortos por día Basta ya de ignorar esta realidad Hoy te digo que es nuestra responsabilidad Darles voces a estas vidas Mami, ¿qué me están haciendo? Mami, ¿qué me están haciendo? Me duele tanto lo que estoy sintiendo Por favor, diles que no Mami, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me está matando? Me duele tanto porque no haces algo Déjame nacer, déjame nacer Quiero vivir la vida Madre, madre Hola, ¿qué tal, mami? Me vino a buscar papá Me emocioné cuando me dijo Que conocí a mi mamá No te preocupes, soy tu hijo Y por siempre te amaré Yo sé que no supiste lo que hiciste Te perdoné, gracias a Dios Que tu mami no hizo lo que tú me hiciste Por eso es que hoy día tú existes Lo bueno mío es que nunca pude probar maldad Y es por eso es que estoy en el cielo Por la eternidad Te pido, cuéntale a las madres de tu situación Que matando a sus hijos no es la solución Dígales que los niños son bendiciones Son presidentes, reyes, líderes de naciones Lo que no sabías y esto me lo dijo Dios La llave del éxito en tu vida lo era yo ¿Y quién cuidará de ti cuando seas anciana? Si era yo el que te iba a acompañar en un mañana Mami, ¿qué me están haciendo? Me duele tanto lo que estoy sintiendo Por favor, diles que no Mami, es lo que está pasando ¿Por qué me están matando? Me duele tanto porque no haces algo Déjame nacer Mami, es lo que está pasando ¡Gracias!